Hoy voy a ser infiel a Gustavito Hay que buscar un compinche Pero bueno, Arta, ¿qué haces aquí, tío? Labro, tranquilo, no digas que soy yo inútil Pero ¿por qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué? Porque yo ahora mismo soy la novia de Gustavito Pero él no sabe que yo soy Arta Él piensa que yo soy Andreita Entonces, Arta, ¿qué estás insinuando? Estoy insinuando en que tú y yo Vamos a ligar hoy Y Gustavito se tiene que poner celoso De ti y de mí ¿De hacerle un troleo a Gustavito? Necesitamos hacer el mejor troleo de todo youtuber Tenlo claro, Arta, que este troleo va a ser brutal Labarito, sígueme el rollo ¡Hola, Gustavito! ¡Hola, Andrea! ¿Cómo está mi novio? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás bien, Gustavito? Sí, ¿y tú, Andrea? Pues tenía muchas ganas de verte, la verdad, Gustavito Y yo a ti, jugar contigo Te envié una caja ¿Me has enviado una caja a mi casa? Sí ¿No la has abierto, no? Es que no sé quién la tiene, la verdad Pues que no se te pierda Porque es una cosa muy importante Vale, pues después pregunto a los de la casa, ¿vale? Vale ¿Quién es este que está en la sala? Lávaro, un amigo Sí, sí, amigo, eh, amigo ¿Pero cómo que amigo? Pues nada, pues que es mi amigo Gustavito y nada más Yo quiero jugar contigo solo Pero, pero, pero si Lávaro es solo mi amigo Ya, pero yo quiero jugar solo contigo Así que Lávaro se va a tener que ir de aquí ¿Pero por qué me tengo que ir a Gustavito, tío? Pero... Gustavito, para, porfa Pero que yo quiero jugar solo contigo, Andreita Ya, pero que Lávaro es mi amigo Que yo quiero estar con mi amigo también ¡Gustavito, ¿qué te pasa? ¡Cuidado! Vale, hay gente, hay gente Vale, muerto, que bueno, chicos Vale, abajo, abajo Vale, muerto, muerto ¡Fuera de aquí, Lávaro! Que Gustavito no te rees, hermano, tío Que sabes que soy mejor Pero, Gustavito, ¿pero por qué tratas así mal a mis amigos? Porque no tiene que estar aquí Pero, ¿por qué no? Pues si es mi amigo Porque quiero estar solo contigo, Andrea Yo también quiero estar con él Ya, pero juegas en otro momento con él Él no tiene que estar aquí Tío, Gustavito, callate ya, tío Porfa, Lávaro Que eres mi mejor amigo Dile, dile A ver, Gustavito, tío Que soy su mejor amigo, ya está ¿Y tu mejor amigo no verás, Alba? No, Salva es como mi hermano Con Lávaro tengo una relación de... Amigos, ya está Que no, que pueda Vete de aquí Pero, Gustavito, para ya, porfa Vete de aquí Gustavito, tío, te estás poniendo muy ceroso, tío Te lo estoy diciendo por las buenas, Lávaro O te vayas, o te obligo a irte ¿Me voy a ir, tío? ¿Qué no me voy a ir? Pero, ¿pero cómo le vas a obligar a irse? Se va a ir, se va a ir Se va a ir y ya está No te vayas, guapo Que no me voy a ir, Anderita Que no me voy a ir Pero, porfa Porra, a parar ya, chicos De verdad Gustavito, que si no es mejor que tú, tío Ya está, párate ya, loco ¿Qué? Eres un pesado, Lávaro Que te voy a ir de aquí ¿Pero pesado de qué, tío? ¿Yo qué he hecho? No os peleéis Porque, Lávaro Si le disparas a Gustavito Puedes matarlo Y tú eres mejor que él Pero, Andrea En serio me está diciendo esto Que me voy, eh Pero no, no te vayas tú tampoco, Gustavito Que si... No eres mejor que yo Tío, si, soy mejor que tú Sí, soy mejor que tú Mi amigo Arta y mi amigo Salva Pero, ¿por qué ahora metes al Arta ese? Yo es que de Arta ese No, no, no quiero saber nada El Arta también es... Sé que es bueno, tío Pero que yo soy mejor que tú Que te calles Que te calles Vale, pues, chicos Porfa, para hablar de pelearos, Gustavito Tú eres mi novio Y Lávaro es mejor que tú Y es más guapo que tú también Me voy a presentar a Arta Ya verás como tú no tienes razón Arta siempre me lleva la razón Y el Arta sabe cómo Cómo va todo esto Pero, ¿pero el Arta ese es buena persona? Sí Chicos, ahí hay gente, chicos, chicos Con cuidado, porfa Lávaro, que te vayas Pero, ¿y si te vas tú ya, tío? Te quedes con esta gallina Esta es tu novia A lo mejor yo quiero ser la gallina de Lávaro Pues no Parece que me estás mandando Como si fuera tu objeto o algo Y nada más ¿Qué? A ver No, no quiero que se vaya nadie Ni tú, ni nadie, pero Si no quieres que me vaya Lávaro se tiene que ir Vale, pero tranquilízate, porfis ¿Está? ¿Y sabes cuándo se vaya Lávaro? Ven, Lávaro, ven Módate conmigo, Andrea Andrea, vamos en este coche Venga, vamos Deja ese coche Pero deja de perseguirnos, Gustavito Para ya Tío, no paras ¡Ay, que me estrello! ¡Gustavito, me estrello! Gustavito, párate ya, tío Que estamos conduciendo Pero, Gustavito, ¿dónde está? ¡Me estoy quemando! ¡Subiros, chicos! Baja, Lávaro Pero, ¿por qué, tío? No, vete Pero, a ver, Gustavito Gustavito, Gustavito Espera A ver, Lávaro Hermoso Pero Gustavito, ¿qué haces? Gustavito, ¿qué haces? Pero, Gustavito, ¿qué estás haciendo? ¡Me voy! Pero, ¿cómo que vas, Gustavito? ¡Para! No te enfades Es un niño que es muy celoso Y ya está, tío Si te quieres ir con Lávaro Pues deja Déjame ir Y vete con Lávaro Gustavito, pero, porfa No te enfades conmigo No sé si tú En plan Si tú quieres seguir siendo mi novio o no Tú quieres ser novio de Lávaro No de mí Yo quiero ser tuya, Gustavito Pero, porfa Tienes que pelear por mí Es que no sé En plan No me decido entre tú y Lávaro, la verdad Ya éramos novios Se lo dije a salvar Y tú Lávaro Entonces Lo dejamos, Gustavito Sí Pero, tío, Gustavito ¿Cómo que vas a luchar por ella? ¡Pues venga, lucha por mí, Gustavito! Pero no os peleéis entre vosotros, chicos ¡Por Dios! ¡Parad ya! ¿Qué haces, tío? Chicos, chicos Sabes que esto es un juego, ¿no? Chicos, de verdad ¡Parad ya! Vamos a montarnos en el coche Vamos a ganar la partida Y vais a pelar por vuestras discrepancias Después en un modo creativo Pero subiros al coche, chicos ¡Gustavito ha muerto! ¡Qué brincao, tío! ¡Qué brincao, Gustavito! ¡Cara por mí la partida, Anderita! No te preocupes, Gustavito ¡Yo puedo con todo el mundo! Menudo brincao ese, Lávaro Que no sabe ni jugar Yo no digo nada Lo único que digo es que Gustavito, tú estás muerto Y Lávaro, ¿no? Gustavito, es que eres muy malo, tío Ya está, loco Pero yo, por lo menos, muerto Salvándote a ti ¿A quién has salvado, Gustavito? A ti Ah, bueno, pues muchas gracias Es verdad, Lávaro Que no seas capaz de ver que Gustavito me has salvado Me parece bastante rarillo, la verdad Pero es que no sé con quién quedarme No Gustavito es un pringao, ya está, tío Lávaro, que te vayas Es que me sigues gustando a mí también Pero Lávaro a mí también Pero hay una persona de vosotros dos Que me gusta más que la otra Lávaro, seguro Yo no puedo decir quién No, eléjame a mí, Andréita Eléjame a mí Tranquilizaros ya, por fin Por fin, un segundo Que te vayas, Álvaro Que te vayas tú, Gustavito Chicos, va, por favor Para no de pelearos Ahora vamos a discutir Quién de vosotros se quedará conmigo Ahora el último Andréita, eres la mejor Eres la mejor Vale, chicos Tres, dos, uno El que gane de vosotros, Gustavito Se va a quedar conmigo oficialmente Bueno, pues sigue subiendo Yo de ahí dentro me voy a quedar aquí abajo, Álvaro Gustavito, tío Mira, mira Te acabo de reventar de tal forma, loco Ala, ala El Lávaro está en modo high ground, eh, Gustavito Tú, a ti te ve un poco flojo, la verdad El Salvador me dio clases de construir Así que Sí, pues ya, ya, ya Ya sé que Salvador te dio clases de construir Dale, dale Ahí está Le has pillado el high ground Qué bien, Gustavito Dale, dale Tú puedes Esto es a tres, eh, chicos No, no, pero Gustavito, espérate que suba Y literalmente, bueno Te voy a pegar No, pero, pero, Gustavito Tienes que hacer algo ya En plan Ya está sin escudo ¡Puedes, vamos! ¡Oh! ¡Puede ser, tío! Esto está chupado Acaba de ganar Gustavito al Lávaro ¡Increíble! Vaya potra que has tenido Gustavito Es que de verdad, tío Vale, chavales Literalmente ahora mismo me ha acabado de ser en el cierre Y estoy flipando Que Gustavito acabo de ganar al Lávaro ¡Oh, oh, oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Te voy a ganar Lávaro! Vamos, vamos, chicos ¿Qué va a ganar? ¿Apuestas? Yo voy a ganar obviamente, Andréita Si Gustavito está jomado, tío Antes Gustavito te ha matado No te digo nada Se me ha matado Pero ahora mismo estoy más caliente que nunca, tío Vamos, Gustavito Tú puedes Tú eres Eres una bestia Pero Lávaro también ¿Pero qué es eso? ¡Yo! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Quién va a ganar Lávaro? ¡Gustavito! ¡Gustavito! ¡Sí, señor! Gustavito Como que te he visto un poco flojito, ¿no? ¿Cómo que flojito? Si ya está con un toque de vida Sí, un toque Pero te ha matado, ¿sabes? Vamos, uno a uno ¡Cállate! Voy a ganar ¡Una, dos y tres! ¡Ya lo he muerto! Gustavito No me gustan los chicos tramposos, ¿eh? Nada, tío Voy a payaso, Gustavito Voy a payaso A mí no me gustan los chicos tramposos Lo que acabas de hacer La verdad es que Me ha parecido una falta de respeto No es tramposo ¿Sabes lo que es? Es un truco Trucos de manco, ¿no? O qué Trucos que me enseñan mis amigos Que yo tengo amigos Como tú, Lávaro ¡Hala! Venga, chicos Venga ¡Ojo que está bajando Lávaro! ¡Vamos, Gustavito! Gustavito, tío Párate ya de huir Gustavito literalmente está ahora mismo En una, en una pequeña torre ¡Ojo que se mete! ¡Ujo! ¡Ujo! ¡Ahora quedan necesitas dudadas de mí! No me lo pudo creer, chicos Me acabo de silenciar No me lo pudo puto creer ¿Quién ha ganado? Eh, Gustavito Pero, ¿cuánto vais? ¡Dos a uno! Pues dos a uno Falta... Un PvP, ¿no? Venga, chicos Tienes dos, uno ¡Holo, holo, holo, chicos, holo! ¡Pero, pero! Tío ¿Qué haces? Gustavito Literalmente eres el chico más listo que conozco Pero, ¿en serio? ¡Para ganar algo! Pero, pero, pero Eres malísimo, Lávaro Este es a tres Rápido Pero, por favor Yo también participo aquí, ¿eh, chicos? ¿Y él, chicos? Pero, tío Que acabamos de comenzar, Gustavito Que, que, que ya le acabo de... Ay, Gustavito Pero no mates a tu novia Andrea Esto Lo tengo que ganar yo Pues uno a cero, chicos Esto es a tres Literalmente puede ser el combate más rápido Pero a mí no me mates ¡Imbécil! Imbécil, ya no... Imbécil, 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 imbécil Andrea, es mi novia A partir de ahora Tú ya no Pero, ¿cómo? ¿Quién era su novio, tío? ¡Fuera! Gustavito, pues te quedas en una ronda para ganar Gustavito, tío, mira, ya está Voy a ganar yo esta ronda Y las siguientes... Protégeme, protégeme, Lávaro Protégeme, que viene Gustavito Protégeme, por favor Protégeme, protégeme, protégeme Protégeme, que viene Gustavito por mí Pero, por favor, Gustavito No vengas a por mí ¡Hala! ¡Yo me lo creo! ¡Yo me lo creo, chicos! Ahora, pues yo también te malo ¡Oh, no, no, no! Pues bueno Al final y al cabo Gustavito Te declaro Mi amor ¿Pero cómo? Gustavito, te quiero Mucho Eh, Gustavito Te han estado engañando Todo este tiempo ¿Pero por qué lo dices?